muy buenas a todos aquí camaraden en un nuevo vídeo y bueno hoy os traigo un momento voy a bajarme a ver eso es voy a bajar un poco el poco que lo tenía me estaba quedando muchísimo la cara y bueno hoy os traigo un vídeo sobre todo lo bueno los los spoilers las las novedades que me está informando bueno de hecho tendréis en la descripción del vídeo el artículo para que vosotros podéis verlo todos los spoilers y todas las filtraciones bueno no no son filtraciones son más bien leaks o previews a modo de promoción de lo que veremos en dominaria la vuelta de las leyendas y una verdad que tiene cositas interesantes sabéis que este año es el 30 aniversario de la primera colección de magic que fue dominaria lamentación legendaria y pues con motivo de aniversario vamos a volver a el mundo de dominaria y para la convención sabe en el 9 de septiembre la verdad que los logos me gustan tanto amigo el de la izquierda es el de la expansión y el de la derecha es el de commander y bueno esto un poco es sencillo no dominaria unida y dominaria commander y bueno ahí ya están para reservar en amazon y no sé si en vuestras tiendas locales yo en la mía no he preguntado la verdad mitad de confianza pero me imagino que estarán y bueno las fechas claves importantes esto es muy importante porque bueno en los eventos van a tener también cositas la historia va a salir entre el 10 y el 18 de agosto interesante sabéis que el oro de magic es bastante bastante profundo aunque realmente si sólo sois players el lore pues por igual no os interesa el día 16 tendremos lo que doy por hecho que sea un es un sneak peek de cómo se creó la historia y el mundo el 18 tendremos el sneak peek de de las cartas un primer vistazo que no sé si harán direct si serán directos serán un vídeo pero bueno intentaré traeroslo al canal sabéis que he empezado recientemente a jugar a magic y estoy teniendo mucho contenido se tendréis también ahora mismo está tendréis un desplegable en la zona por aquí con el enlace a la playlist de cómo jugar a magic y os enseño a jugar tengo pendiente hacer un vídeo que me pidió el otro día un suscriptor que bueno esta semana no porque esta semana tengo que subir otras cosas pero para la semana que viene el lunes yo creo que lo tendréis luego el 26 de agosto todas las cartas de dominario unida el 19 de agosto los adelantes de commander y el 22 de agosto todas las cartas de commander sorprendentemente sale primero en magic de la tercera arena el 1 de septiembre así que voy a intentar farmear muchas monedas hasta el 1 de septiembre con tenemos casi un mes entero para farmear las e intentar hacer un pack opening de las cartas a ver si nos tocan las más interesantes porque ya sabremos cuáles serán luego el 2 y 8 de septiembre son la presentación el día 9 sale el lanzamiento mundial el fin de semana de lanzamiento es el propio 9 de 9 al 11 el game de y el 17 y los eventos del 30 de septiembre 2 de octubre y del 15 al 22 de octubre como siempre pues tenemos sobres de collector booster sobres de draft sobres de edición que estos creo que son los que vienen en los bundles que hemos abierto algunos en el canal y los sobres de jamstar y por ejemplo qué cartas vamos a tener pues mira por ejemplo el portavoz elemental de janowar que es me suena que ya estaba en otras plantas edición sólo que vamos a tener una versión normal y una versión borderless y es una criatura que por un mincoloro y un verde bueno es el coste de maná y si la tapeas agregas un maná de cualquier color o la tierra objetivo que controla se convierte en una criatura 33 con la habilidad de prisa hasta el final de turno sigue siendo una tierra y activa eso sólo como un conjuro es como como un instantáneo no y luego durante los game days que son el 17 de septiembre bueno pues para todos los participantes van a creo que así este evento contará con tres cartas promocionales me imagino que todos que participen se llevarán estas tres cartas de regalo tocar el reino espiritual jefe de guarda del tallel y devastadora shivana tocar el reino espiritual es un es un encantamiento que cuesta dos incolores y uno blanco y cuando entra al campo de batalla exilia hasta un artefacto de criatura objetivo hasta que tocar del reino espiritual deja el campo de batalla y puedes canalizarlo y bueno si el artefacto de criatura objetivo regresas el permanente al campo de batalla bajo el control de su propietario el comienzo del próximo paso final luego el jefe de guerra del taller tres incoloras y dos verdes una criatura 5-3 con arrollar bastante bueno que esto del tema de arrollar y vuela y prisa es de lo que os hablaré en el siguiente vídeo de magic y bueno cuando el jefe de batalla del taller entre al campo de batalla ganas tres vidas cuando el jefe de taller muera crea un rinoceronte de criatura guerrero rinoceronte verde 4-4 y bueno la disrupción que lo mismo os lo comentaré en el siguiente vídeo y luego la devastación de shivana la de esta vez y van a entrar al campo de batalla con x contadores más uno más uno sobre ella que x es el número de incoloros que hayamos pagado bueno buenas cartas y juegas manas rojos que por cierto estaba está también en dominario unida en versión borderless y bueno en versión normal y luego en los retos de las tor champions del 15 al 22 de octubre van a tener estos premios que son cartas promocionales de participación que creo que son por ganar o por quedar en por alto 8 y por ganar creo que creo que son y bueno nada ordenar el hechizo esto mola porque es un instantáneo que por un maná azul contra resta es un hechizo objetivo a no ser que pague dos incoloros la gas gansa dorada cuesta un maná verde y es una criatura que vuela 02 y creas una ficha de comida por un incoloro un voz un bosque y girar la que es una ficha de comida y si sacrificas una por girarles sacrificar una comida agregas humana de cualquier color puede ser interesante como generador de maná y luego pues nada o mar centro de la creación que es una carta está así que lo veo más como carta de colección sin más porque cuesta un maná de cada color me recuerda mucho a las cartas de secret light porque además el arte es muy similar solo que éstas tienen texto porque también tienen como un coste de maná súper súper elevado y súper aleatorio y luego por último si vives en europa yo por suerte vivo en europa vamos a probar una idea nueva van a arrancar las celebraciones del aniversario de magic de gathering con el esperado regreso de dominaria que por primera vez wizard of the coast va a incluir todos los sobres bundles y mazos de commander de dominaria unidos como parte de una aprobación de venta especial en las tiendas de la vpn de mea durante los eventos presentación del 2 al 8 de septiembre vale o sea sé que creo que esto viene esto viene a ser que aunque el lanzamiento como tal es el día 9 si vas a los eventos de presentación que tienen lugar entre el 2 y el 8 ya vas a poder comprar cartas bundles y demás así que bueno ni tan mal bueno la historia que esto realmente no es lo importante para mí y vamos a ver un adelanto de qué cartas nos esperan tenemos al durmiente evolucionado que tiene versión versión borderless y versión normal cuesta un maná negro es una criatura 1 1 y si pagas un maná negro se convierte en un clérigo humano con fuerza y resistencia 2 2 si pagas un incoloro y un maná negro cuando ya está si el durmiente evolucionado es un clérigo con un contador de toque mortal sobre él vale ok esto es como es como progresivo pagas un maná negro y se convierte en un clérigo cuando ya cuando es un clérigo pagas un incoloro y un negro y se convierte en un clérigo humano pirexiano con fuerza y resistencia base de 3 3 no sería el durmiente evolucionado es un clérigo con un contador de toque mortal sobre él y se convierte en un clérigo humano pixeliano con fuerza y resistencia de 3 3 y luego claro sí 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 es como progresivo bueno está bien está bien me parece muy buena carta y cuando ya sea el pirexiano pagas en un incoloro y dos negros y pones un contador más uno más uno sobre él luego robas una carta y pierdes una vida bueno puede ser interesante depende de cómo quieras jugar buena carta verdad me gusta me gusta sobre todo yo que juego mucho maná negro me parece muy interesante y también pues versión borderless jaia negociador ardiente bueno primer vistazo a la creo que es la primera planeswalker que vemos de esta expansión cuesta dos incoloros y dos rojos y pues con un más uno creas una ficha de criatura monte roja 11 con la habilidad de destreza si restas una exilia las dos primeras cartas de tu biblioteca eliges una de ellas y la puedes jugar en ese turno me imagino que pagando su cuesta de maná porque no pone nada si restas dos eliges una criatura objetivo que controla un oponente y cuando ataques en ese turn a bueno siempre que ataques ese turno jaia negociador ardiente hace una cantidad de daño a esa criatura igual a la cantidad de criaturas atacantes muy interesante sinceramente en plan me parece me parecen dos habilidades muy buenas y luego pues menos 8 obtienes un emblema con siempre que lances un hechizo de instantáneo de conjuro rojo cópialo dos veces puedes elegir nuevos objetivos para las copias cuidado obtienes un emblema con siempre que lances un hechizo de instantáneo o de conjuro rojo cópialo de por hecho que instantáneo tiene que ser rojo también pero hostia hacer copias de hechizos bueno puede estar bien puede estar bien tormenta de fuego temporal es un conjuro de tres incoloros y dos rojos y bueno puedes estimularlo con un incolor o uno blanco un incolor o uno azul puedes pagar un incolor y uno blanco y un y o un incolor o una furadiza no es hacer este hizo elija hasta x criaturas y o planes walkers que controlas donde x es la cantidad de veces que este hechizo fue estimulado esos permanentes salen de fase la tormenta de fuego temporal hace cinco puntos de daño a cada criatura y cada planes walker sí claro pero en plan doy por hecho que sea a todas e incluso las que tú tengas en tu poder pero esta carta con el artefacto con el emblema de duplicar dos veces tía puedes hacer un destrozo importante aunque bueno sólo criaturas y prince walker al jugador no haces daño y bueno tenemos también leyendas perdidas esto creo que es muy similar a lo que hicieron en baldur gates que fue la última expansión que yo compré cartas de que una de cada cuatro sobres y creo que lo vienen haciendo en todas las colecciones una cada cuatro sobres incluye cartas antiguas y éste los sobres de coleccionista de dominario unido incluirán cartas de los sobres físicos de legends impresas en 1994 porque esto me parece muy tocho porque vamos a poder conseguir cartas de legends en sobres de los dragones legendarios que si jugáis commander sabréis que los dragones legendarios fueron las primeras criaturas que se usaron en commander que commander nace muy unidas a estas criaturas legendarias que son bueno los dragones bueno los los cuatro dragones creo que hay que además mirad qué coste de maná tiene ni col bolas que precisamente me hace mucha gracia que sean ni col bolas el que aparezcan como promoción de la expansión porque es la carta que yo quiero ser de los dragones legendarios es el que más me gusta ni col bolas que cuesta dos incolores dos azulos dos azules dos negros y dos rojos está guay porque por ejemplo los que ya no sólo en plan los que estamos en magic ya no sólo por el factor juego sino por el factor coleccionismo poder conseguir en sobres de coleccionista pues a mejor un ni col bolas o unas cartas de originales pues está muy muy bien y bueno va a haber cartas legendarias en todos los sobres como ya ocurrió en dominaria y todas las todos los sobres de edición de tráfico leccionista contendrá una carta legendaria y mostrarán un elenco de leyendas y personajes populares que los fans veteranos reconocerán tienen más de 40 criaturas legendarias y ahora y habrá apariciones sorprendentes 40 criaturas legendarias significa 40 posibles comandantes nuevos de commander que me parece una barbaridad y hablando de a ver las cartas especiales de leyendas revividas incluyen una carta fuerte adicional de entre 19 criaturas legendarias y un prince walker con un nuevo diseño inspirado en caturas legendarias de la dirección legends original estas nuevas cartas también estarán disponibles en versión no foil y foil grabadas en los sobres de coleccionista de la primera unida vale estas son tres de las 20 cartas posibles ramírez del pietro saqueador pirata humano dos incoloras uno blanco y uno negro cuando entra al campo de batalla pierde dos vidas y creas dos fichas de tesoro siempre que uno más piratas que controles haga daño de combate exilia la primera carta de la biblioteca de ese jugador puedes lanzar esa carta mientras permanezca exiliada pagando su coste de maná entiendo no es mala carta y sobre todo para jugar piratas que genere tesoros es como los vampiros ganar sangre no es mala carta y me gusta mucho el diseño me gusta mucho el diseño torwaki el joven criatura legendario 3 incoloros uno negro y uno rojo alcance y vínculo vital de puta madre esta carta ya me parece muy loca solo por el alcance y el vínculo vital si otra fuente que controlas fuera a hacer daño que no sea de combate a un permanente jugador en vez de dezo hace esa misma cantidad de daño más uno ese permanente jugador siempre que haces un hechizo de instantáneo de conjuro torwaki el joven hace dos puntos de daño cualquier objetivo esta carta está muy rota esta carta está muy rota me gusta me gusta de momento de bueno voy a ver la de yasmín moral de los siete que el diseño me gusta muchísimo con el creo que es un reno un reno un ciervo perdón criatura legendaria un incolor cuesta muy poco un incolor un verde y un blanco si la tapeas agregas un bosque y un blanco y utilizas esa manera solo para lanzar hechizos de criaturas sin habilidades y las criaturas que controlas sin habilidades no pueden ser bloqueadas por criaturas con habilidades hostia es muy interesante también quizás el que de los tres el que menos me gusta a priori es ramírez torwaki y asmín moral están muy bien porque además yo tengo tengo caro es que además me interesa más torwaki y asmín porque no tengo muchas cartas de bosque de los starter kits que pueden ser muy buenas en commander sobres de jamstack de dominare los sobres de jamstack estarán de vuelta de dominare unida y se unirán los de draft edición estos sobres incluirán en dos tierras básicas foil dos cartas raras exclusivas de este lanzamiento de sobres de jamstack y una carta rara o mítica dominare unida con un total de 20 cartas de magic habrá 10 temáticas dos de cada uno de los cinco colores para mezclar cuerpo de la colisión y trovas de colisión travesuras místicas y travesuras arcanas impedir su incapación a la carga al ataque territorios besties territorios de monstruos muy bien esto esto las quiero todas me parecen preciosas os lo juro me me parecen una preciosidad este diseño de cartas y las foils que en plan subió mike el otro día un tweet con las cartas son preciosas porque además tiene un diseño simple dentro de lo que cabe que es como simulando una vidriera con el con el símbolo del maná en el medio pero creo que combinan muy bien son muy bonitas sinceramente creo que de todas las cartas que llevo viendo de ediciones especiales de tierras estas y crimson bow son de mis de mis favoritas me parecen preciosas de conseguir estas tierras básicas y otras cartas con este tratamiento con los adelantos de dominare unida empiecen durante la emisión de wizards presenta el 18 de agosto que intentaré reaccionar oslo en el momento y traeros lo commander con estos mazos cuentan con versiones dos personajes también aquí habíamos un horizonte es un mazo rojo negro con diada y un mazo de cinco colores con jared cartalion ostia un mazo de cuidado de cinco colores puede ser muy puede estar muy roto puede estar muy roto a ver cuando lo presenten qué tal pero tiene muy buena pinta bueno nada más los mazos de commander 100 cartas y dos cartas foil y varias cartas de magic nuevas para ampliar tu colección además creo que los de commander es que nunca la compré commander estos sobres incluyen una carta con el monstruo tratamiento de brider y una carta rara o mítica de la colección además cada uno incluye un sobre de coleccionista con muestras un sobre con dos cartas pues ya pues igual sí que me renta pillarme uno nunca me compré nada de commander y puede estar guay para hacer un unboxing aunque tenemos un montón de cosas que mostraros la emisión de wizards presenta el 18 de agosto será mucho más reveladora se trata de nuestro mayor día de anuncios y en él montaremos próximos lanzamientos en magic y dungeons and dragons con primicias mundiales de lo que nos prepara el próximo año con wizard of the course vale y es el 18 no pues interés intentaré cubrir os lo todo y bueno es el comienzo de la celebración del 30 aniversario de magic y durante los eventos presentación está empezados para ser la primera ocasión de divertirse con las nuevas colecciones de mike en las tiendas de juegos locales y las ocho primeras presentaciones contarán con un año especial estas son las tres primeras de las 30 cartas promocionales que podrán conseguirse en los eventos presentación para celebrar los 30 años de mike todas cartas son reimpresiones selectas y que suplicarán siguiendo el orden cronológico de los años en que se publicaron algunas cartas promocionales tendrán una mayor rareza que otras y aunque la mayoría estarán en inglés siete de ellas sólo podrán conseguirse en otro de los idiomas de magic por ejemplo la primera son los fin don elps en alemán de más arriba pasar conseguir estas increíbles cartas promocionales tendrás que visitar tu tienda de juegos locales y inscribirte en presentaciones a partir del evento denominado unidad que tendrá lugar el 2 a 8 de septiembre vale me parece muy guapo el hecho de que vayan a sacar a no obstante no tiene sentido no algunas cartas promocionales tendrá pone vale 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 es que lo entendí yo mal van a sacar 30 cartas de cada uno de los años de magic de gathering y pues todas las cartas van a estar en inglés pero algunas van a estar en otro idioma por ejemplo el finder helfen va a estar en alemán y a lo mejor pues el by lighting va a estar en inglés porque lo presentan pero mejor yo que sé otra carta va a estar en español otra en japonés sabes una carta está guay porque son cartas de la historia de magic que bueno como colección pueden estar guay yo no sé tiene buena pinta y sobre todo pues fomenta un poco la vuelta de los eventos de magic la verdad que bueno me me quedo me quedo con ganas de ver más creo que está esta expansión va a presentar cosas muy interesantes y sobre todo me interesa muchísimo el commander de este de esta expansión porque tolwaki y jesmin moral me parecen muy tochas las vidrieras son una pasada y sobre todo me interesa un montón el majo el mazo de cinco colores de jerez cartalion la verdad me parece que puede ser muy muy tocho y bueno dicho esto espero que dejéis un buen like muchísimas gracias por el apoyo el lunes vídeo explicando las habilidades de may que me pidió un suscriptor y nos vemos en los próximos vídeos hasta la próxima chau chau